Como que loco loco? Yo no dije eso. El robot ya esta casi loco literal. Yo nunca dije eso. Usted dijo eso coño. No. Vamos a ver si se sueltan o nos tenemos para acabar. No me di. Te voy a caer por aqui. Pues si el robot loco esta loquito ya. Porque mira el robot es literal el mismo que sale en Titanfall. Marvin. Exactamente. No es ni que no hay diferencia. No 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 es igual el mismo robot. Es que ese Marvin yo se. Yo lo mataba. Yo subia algo a mi Instagram y yo no se si Vito lo vio. Si Vito lo vio. Ya vino la cosa legendaria aquel tigre. Te aparecio la Wisman? Si. ¿Legendaria? Si. Oh por eso que la gente la esta encontrando. Que man te aparecio? Ya eso fue todo. Lo único legendario que yo tenga. Que es lo que hay loco? Todo legendario. Pueden aparecer mas de dos o tres cosas legendario. No sale todo legendario. Y donde te entendamos que yo quiero saber. Donde se metieron? Tengo el tubulcho legendario. Ok. A mi lo que me gusta son los reflejos. Que chulo. Los reflejos y los colores de este mapa. La ambientación esta bien creada loco. Eso fue lo que mas me gustó de este mapa. Si. 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 Yo no. No yo se. Pero enseñame en que lugar especificamente. Abajo. Abajo donde yo estoy o que? O mas abajo. Porque abajo ya seria morirme ya. Abajo. Jejeje. Y la 99 no la encontré? Diablo. Pero que gripe que yo tengo? Yo ni respirar casi puedo. ¿Quién es que está disparando? ¿Yo no? Oh no, oh no, oh no 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 ¿Quién abrió esto? El que Ah, yo creo Uno supply ahí Sí Normal Sí No vamos a faltar que podamos nadar en el agua aquí No pueden poner La gente quería la pasola, yo prefería la pasola En realidad, ¿tú sabías? ¿Quién es pasola? ¿La pasola que es aquí? ¿No viste la pasola que es aquí? Muchachos, aquí es la pasola durísima O sea, más bacana que el carrito ese Que no hace nada de daño O sea, mierda Ellos dividieron a hacer algo más bacano que ellos No, 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 no Bueno, yo voy a craftear, no sé qué Porque no tengo dinero Sería una No, 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 yo nada más quiero Yo tengo buena A de mayor Yo lo que quería Yo lo que quería es Ya, triki idiota Yo no lo puedo devolver Lo cual, ¿tú verdad? Yo debí craftear otro Otro coso Otro Otro ¿Tú está? ¿Tú está ahí? No está ahí Sí Ah, no, mentira No, no, no Mentira, no está ahí No Yo tengo la G7 Y la Eva Por eso que tengo la G7 Lo único que la Eva No tengo mira Para la G7 Yo quiero el Hammer Yo lo he visto hace un año Desde la temporada Hace no he visto yo un Hammer De verdad, de verdad Sin color Yo lo que he visto mucho Es la cosita Esa que es para la Wisman Y la R45 Ah, gente Sí Están aterrizando Aquí son tres Ah, pues déjame activar La Ponerme como dije De sataná Me encanta Es por eso que yo Cayeron ahí Cayeron ahí Cayeron ahí Ahí, pero Ah, sí No, míralo aquí Vero ya Vamos a caerle atrás Vamos a caerle atrás Depende Yo no lo veo, no Ah, sí, lo veo Pero se ven lejos ya Pero espérate Aquí hay otro tigre Wachá, wachá Wachá, wachá Me junté a zona Me junté a zona Me junté a zona Y yo estoy vida Yo estoy vida Aunque yo tengo Se van a matar Se van a matar Sí, sí, sí Eso que están viendo Eso que estoy viendo 26, 26 Claro Yo le bajé 26 a uno ya Ay, yo estoy bien Me junté a uno ya Ahí está la hack Vamos allá, vamos allá Vamos allá Yo estoy fallo Cuenta baila Hay un reveno Cuidado Ok Ah, arriba Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Cuánto va Una, dos Ok Ahí, ahí Los están curando Los están curando Ahí, no Rey, 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 Rey Down, down Sí, sí, sí Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Está muerta acá Ok, ok, ok Dale, heavy, va ahí Heavy, heavy, heavy No, no, no Cogimos el portal Ok, ok, llevo a cubrir Eso es lo que estoy haciendo Entonces Dejemos eso para mañana Me marca uno, me marca uno Sí Vamos uno de aquí Porque tú sabes lo que iban a hacer Los dos, los dos squad Sí, contra nosotros otra vez Sí, eso es lo que yo nunca entendía Sí, le rompí el squad a uno Este tiene que ser otro squad Sí, una life Tumba a uno Por la AP 20-20 Diable, ¿cómo que me tumban, loco? Por la AP 20-20, coño Me mando malísimo Ay, coño Muerto, coño, ustedes son unos mojones ¿Cómo estás que esto? Sí Ah, qué bueno, esa fue la cama matosa, desgracía Necesito heavy Uye, no se pongan ustedes mucho ahí Que el equipo, el tinta seca Acuérdense el otro Ya, pero me cogiste a mí al gendar Espérate, necesito heavy, heavy Ustedes lo que puedan ahí Que yo tengo Yo tengo muchas cosas Como tienen, jefe, esto desgraciao Tendré que coger otra Yo no te doy, toma Yo no te doy Bueno, yo no te puedo dar mucho Oye, ¿cómo? Yandri, esa es la caja mía Yandri Yandri, esa es la caja mía Sí, tú diciéndote que de toda gracia Esa es la caja mía Ya, ya, ya Yo no tenía cosas No te vayas por ahí Ni por ahí tampoco ¿Cuál? Yo no tenía cosas, nada Yo no tenía heavy Yo nada más cogí armas Ajá, ese también desado que tú tienes Que de toda gracia no tenía nada Oye, esa woman es una asesina De verdad Necesito más N ya Es el Es el Es el Es el Porque yo iniciaba El Diablo Que está lejísimo Oye ¿Qué mierda tú llevas, Yandri? Yo cogí las N Loco Porque no tengo poca Eh Estamos ¿Está aquí a JV? Mira, 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 mira Lo mismo de ahorita, lo mismo de ahorita Lo mismo de ahorita Ahí va a estar Tú has tumbado Ahí, vale Ahí, oh, oh, oh Esto muerto, muerto Dime que tú tienes heavy, coño Aquí arriba hay, aquí arriba hay, aquí arriba hay Por favor Viene uno Espérate, déjame curarme De ahí mismo, de ahí mismo De frente, de frente Nada, ese tipo de verdad, coño Está muerto Está muerto, ese tipo está muerto Ok Vamos a pelear, ven Voy, espérate Está ahí atrás, Yandri Que está muerto Da la vuelta Da la vuelta Está dando la vuelta Está dando, está dando Está dando, está dando Está dando Este está curando ahí, loco Vuelve a él Uno coge un portal Vamos a poner un portal No, no, no Tienes que ser otro squad Porque hay uno que te... No, no vayas para allá, Yandri Espérate Se devolvió Ahí Mira, de frente a ti, Yandri Hay uno ¿Cómo que no lo ve? Yo lo vi Pero que te está pendiente a otro Aquí hay más de dos squad Parece Abajo, güey Por ahí se fue por ahí abajo No está con usted Eso es lo que yo Buena mierda Buena mierda Coño Eso es lo que ustedes son Unos mojones Cállate De atrás tiran De adelante y de atrás Hay dos blood hollow, güey Uno de atrás y uno de adelante Porque ese Ese Sube, sube, sube Ese son las de tech No lo han matado Cremas aquí Para este post No lo han matado Ahora son cuatro Yo estoy hecho cuatro Yo estoy hecho cuatro Eso es lo que tú dices Hay dos ahí Están muy flojos A la forma No, no, no Estoy diciendo Hay dos blojos Uno de atrás y uno de adelante Así que hay más de dos Tiene de adelante Listo Los tigueros no están como andan, ¿no? Pero, hombre, wonger Va a ser creer también ¿Tú es en bloco? Sí Sí Lanzo una que nada ¡Pillá, una que nada ¡Pillá, lanza! No, no, no ¡Pillá, de la zona, mamá! Esa es la que da... Ah, no, esa es la que da Espéralo, 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 espéralo Campealo y espéralo ¿A ellos? ¿A ellos se fueron los costados? Apuerte, vete, vete, vete Apuerte, 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 apuerte mejor, apuerte mejor ¿Por ahí, no? Sí, por ahí Exactamente Promete con todo Abre un portal Si, aquí es Japón Por ahí no va a poder subir Ah, bueno De hecho, vete, vete, vete Juego, está dado A ti, ahí hay uno A ti, ahí hay uno A ti, ahí hay uno A ti Bueno, mano Que en paz de canse A todo y todo reviviendo Esos tigres estaban como... Es que te digo, yo hacen como un complot Yo no sé qué día, che Cuando ven un tigre, ellos se unen parece S, W, U, I, T, H Vite cómo se pone Un bloco Vamos en todo ese caso, mátalo Se está quedando Es D, H, eh Estos tigres están sabiosos Ya lo hay Eso Bueno, se lo mata Si tú quedes Ya lo hay Mátalo Pero ese de ahorita, loco Sigue vivo Qué chifo Loco Ah, bueno Yo iba a decir Si el tipo no se muere Cuéntate ¿Qué coges? ¿Tú no tienes? No, espérate Tengo que salir de aquí Dale a la cosa Dale a la cosa A la actividad Ya Te moriste como quieres No, salió No, no No, no No, no El mapa es hablador, loco VAMOS loco la cosa de revivir, loco. Voy para allá. Sería épico que ganara modo corre, así prácticamente sin nada, porque si tú eres que el más tiene, y nosotros estamos... Yandy no tiene balas, eso es lo que pasa. Exacto. Ay, nosotros tampoco. Pero dime, tú ves, es más fácil si él lo revive. 9 segundos. 8 segundos. La tormenta es de la puerta. 7 segundos. Sí, tenemos que ir. 4 segundos. 4 segundos. 3 segundos. Vamos a matar Yandy. Vamos a matar Yandy, vete. ¿Cómo queman esos segundos, según tu vídeo? Date. Ellos van suave, no tan rápido. 5 segundos, 10 segundos. 39. No, 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 no. Sí, a dónde? No, 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 no fui a ti, no. Yo tengo una knife. Creo que tenemos gente al frente. Yes. Claro que tenemos gente. Yo voy a ir para acá, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, loco! ¡Se están matando, se están matando! ¡Muyo, santísimo! Estamos en la mierda, Yandy. esta gente que aquí. Toma. Ay Dios mío, loco, aquí no hay nada, ya tú sabes cómo que está esto. Mira, ve. Mira lo que hay aquí, ve. Eso es lo único que hay aquí. Ay Dios, que no amparo. Yo voy a cerrar esta puerta para que no te queden y no lo vean. Ay, qué miedo. Ahí no hay nada, loco, literal. O sea, yo encontré un charge rifle. Ahí hay una caja, ahí hay una caja. Coja, coja la caja. Coja lo que puedan. Hay gente cerca también y se están cuidando. No, 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 mírele, mírele, mírele. Sí, sí, sí. No tengo heavy, no. Acá, sí, ve qué están. Aquí sí, una lifeline. No, 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 no. Lifeline está detrás de la pared. Ya, no la maique, no la maique. Se mandó, parece. No es heavy. Sí, está todo heavy. Ya más tengo cosas, 39 en total de heavy. No, está bien, está bien, está bien. Loco, ¿y ahora? ¿Te imaginas que gane? Así que me gusta jugar a mí, con presión. El chave rifle. Aquí hay esto, ve. ¡Ay, loco, un drone! Sí, ya sé. ¡Un drone, loco! Bien, ¿dónde está la zona? Allá, por allá. Yo lo marqué. Oye, yo lo que quiero es... Mira, ve, aquí literalmente... No le hagan caso a Edeon, no le hagan caso a Edeon. ¿Que no? No, no, no. No le hagan caso a Edeon. Él sabe cuando está disparando. No hay más caja, Ana. No. ¿Por qué yo me estoy muriendo? Ah, sí, ¿verdad? Que ellos me dieron un cañazo con la zona. O sea, yo lo puedo. Se vivieron. Lo puedo. Lo devolvieron. Yo voy para... Sí, me lo voy a ir subiendo. Sí. Yo voy para allá, para que me maten, no va a ver. El diablo. Me maté. Está muerto, escrito. Ahí está. Lo maté, lo maté, lo maté. Bueno, bueno. Hola. Me estoy parado ya. ¿Dónde estás? No. No estás, ¿verdad? No estás, hermano. No. No estás, pero no estás. No estás, hermano. Muevete, vamos a echarle a nada Ok Son todos los mojones, de verdad No tengo vida Oh shit Ve la que estaba No tengo balas de la Heavy Necesito Heavy, necesito lo que sea de Heavy Como es que anda Ahora si que no tengo Heavy, compad Yo no tengo nada, loco, nada, literal Osea, no podemos coger de la caja Loco, arriba y uno, arriba y uno Rojo No tengo que dar nada ya Cuidado Aquí, yo creo que están los tres ya aquí Cuida dentro Se salió Uno solo que queda, yo creo que Yo no tengo balas, loco, nada, no tengo balas, nada He cogido la Heavy Oh my god La Hacke, la Hacke, la Hacke, una solo, uno solo Lo que hay Ah no, llegó el otro No, aquí hay un robot, aquí hay un robot Si Cuidate ya Andy, mirate, yo te aviso Coño, se mató Adentro hay uno, adentro hay uno Cuidado Ah, pero yo no tengo un Shell Rifle, loco Está bien, todo eso te digo que adentro hay uno Si no se fue, se fue Ah Aquí conmigo Voy, voy, voy Si, si, ven Gasta tiempo Ya, quedan dos, un Hellboy y una Horizon Horizon A la derecha ya, a la derecha, a la derecha ya A la derecha, a la derecha ya Otro modo, toma Hola, ahí, adotó Buenísima, buenísima Buenísima Lo mejor, esta fue la Esta fue la buena y la mejor Pero me viste a mi como lo maté Si, si, loco La Speed, la Speedfire Y como 3 balas, loco, nada más Literal, yo no sé Yo no sé como yo maté a esa Tipa con la Speedfire De verdad que no Ya, bueno Y yo, loco Caímos sin a tu y yo Caímos sin a Esto va